hola hola chicas como están hoy les traigo un vídeo de cómo decoré ya mi casa para esta navidad solamente la parte de abajo arriba no estuve decorando y espero que les guste ya le voy a estar mostrando todo 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 y así se ve la entrada de mi casa esta corona yo misma la realicé también tengo un vídeo ahí le voy a dejar el vídeo para que lo vean y cuando entras lo primero que vas a ver es este santa claus esta linterna me encanta cómo se ve ahí yo lo tenía al lado del árbol pero no me gustaba tanto disculpen si ven luz y después ven un poco más oscuro lo que pasa es que abrí la puerta porque veía que se veía un poco más ahora sí y esta es la segunda corona que tengo en la parte de adentro está también la realicé yo y está en el mismo vídeo de la corona de la entrada y bueno aquí esta es la parte mía favorita aparte de mi cocina claro me encanta cómo se ve el árbol ahí en el espejo me encanta y más cuando está prendido o sea está encendido aquí lo que tengo es este árbolito de navidad con esta aldilla una foto familiar que hace tres años no las tomamos también tengo mis candelabro con este pequeño santa claus y una vela que pensaba que era aromática pero no no es aromática la aprendí y para nada olía bien y esta es la puerta de mi baño así se ve cuando ustedes están entrando como estas toallitas decorativas esto lo realicé yo misma con la guinalda y como un pequeño estilo navideño bueno este arreglo ya lo tenía lo había comprado el año pasado y no lo coloqué solamente lo compré porque me parecía bonito y tengo estas toallitas aquí que son como decoración aparte del vaso que tienen las bolitas este jarrón era color marrón y yo lo quise pintar ustedes saben cómo somos nosotros las mujeres que queremos estar cambiando y lo pinté plateado y bueno más arriba tengo este pequeño cuadro que lo compró mi esposo a él le gustó y ahí lo colocó y por aquí estuve haciendo este pequeño arreglo navideño también con esta con este lazo le puse a mi toallita no es muchas cosas en el baño porque es bien pequeño no quería tampoco sobrecargarlo más y puse esta toallita con esta plantita pequeñita y el señor hombre de nieve el hombre de nieve y así se ve mi baño y bueno este es mi arbolito como ya lo vieron en el video de decorando mi árbol de verdad estoy enamorada de mi árbol me encanta me encanta miren esto fue un super invento yo puse esta mantica con un cojín este es Santa Claus y le puse unas varitas de esta no sé cómo se llaman que son parecieran como bueno no sé son bolitas rojas ahora no me acuerdo el nombre pero esa base que tengo aquí que es como la canasta es de una planta que ya les voy a mostrar que la dejé sin canasta o la quito de ahí o compro otra porque la planta está sin canasta y así se ve mi sala ya ustedes ya la conocen saben cómo estaba miren la planta aquí que la he dejado sin canasta ¿qué tal? ¡tarán! no yo la voy a todavía la tengo así voy acá a ver si puedo comprar un otra base y bueno por el área del comedor no tengo muchas cosas yo no pongo plata de la mesa porque la verdad solo tenemos un comedor y no lo puedo tener de lujo y este arreglo ustedes lo vieron me parece si no el video también está ahí de cómo yo lo realicé este es el patio quizá un día de esto le enseñe cómo es el patio y aquí están mis plantitas mis baby, mis baby, mis baby me encantan ellas son mis niñas mis niñas sí, yo le hablo y todo no es que estoy loca es que ellas son mis niñas y bueno por aquí si pueden ver esta pizarra fue la que yo compré que le enseñé le puse Merry Christmas Family Castro esta plantita también la compré ese mismo día bueno, esta piedra me la regaló mi esposo yo no sabía qué hacer con ella y la puse ahí mientras tanto pienso que no se ve mal y aquí tengo un tequila que por cierto yo no bebo bebida así tan fuerte pero me la regaló una amiga y lo tengo ahí me parece muy bonito aquí tengo el canasto de la basura porque no tengo gavetas donde guardar el lavaplato aquí unas flores que me regalaron el día de la despedida de mi trabajo y bueno en la cocina no tengo tanta decoración solo tengo estas flores y tengo este pequeño arreglo que he hecho mi esposo me regaló los renos me encantaron están súper lindos y tengo este juego de tazas que dice papá bear y mamá bear también tengo un pequeño arbolito y tengo mis cuchillos ahí que me faltan algunos porque lo estaba lavando también tengo esta velita que la compré en body bag algo así si no lo pronuncio bien chicas no me vayan a caer a tomatazos y tengo este letrero que también lo tenía hace mucho tiempo ahí que dice como sonríe algo así y así se ve en mi cocina y bueno chicos ya este es el final del video yo espero que les haya gustado así es como se ve totalmente la parte de abajo de mi casa creo que se me había olvidado algo ya le voy a mostrar ahora chicas en verdad le agradezco mucho su apoyo esto es todo por el video de hoy si son nuevas las invito a que se suscriban esto fue lo que se me olvidó mostrarle esto es pañito así que chicas nos vemos en otro video gracias bye